Hola, la experiencia de la pandemia y específicamente la experiencia de estar en cuarentena nos ha afectado a todos y todas en mayor o menor medida dependiendo de nuestra preparación económica, en buena parte de nuestra preparación psicológica y en definitiva de cómo estábamos acostumbrados a convivir y a vivir con quienes son nuestro círculo más cercano o a convivir y a vivir con nosotros mismos en el caso de quienes viven solos o solas. Pero sin duda el efecto de esta experiencia, la pandemia propiamente tal y la cuarentena se da de manera aparentemente más grave, más crítica en el caso de los niños, las niñas y los adolescentes. Por eso hemos querido empezar este curso con este ámbito, con este grupo etario y con los elementos que nos permitan entender su comportamiento en estos casos y recoger algunas herramientas que a su vez también nos den posibilidades de mejorar esta experiencia y de estar atentos, sobre todo a los signos que pueden ser marcadores de alguna dificultad en este proceso y en esta vivencia de la pandemia y la cuarentena. Para eso vamos a compartir una conversación con dos expertos en el tema a quienes les presento de inmediato. Por una parte, un saludo muy cordial para Claudia Capela. Hola, Claudia. Claudia es psicóloga, máster en salud mental del niño y adolescente y doctora en psicología. Muchas gracias, Claudia, por estar en esta conversación y bienvenida en nombre de la Universidad Abierta de Recoleta. Gracias. Y vamos a estar también, a quien presento enseguida, con Camilo Morales, magíster en psicología clínica, coordinador del Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en Infancias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. También, Camilo, te agradezco mucho el tiempo que vas a destinar a esta conversación y en nombre de la Universidad Abierta de Recoleta te doy la bienvenida. Muchas gracias, Cristian. Gracias por la invitación. Bien, pues partamos, estimado Camilo, por un tema que nos parece relevante a propósito de lo que yo decía al comienzo. ¿Cuáles son, a tu juicio, los factores que podíamos entender como previos de vulnerabilidad o de riesgo en el caso de niños, niñas y adolescentes en situación de cuarentena? ¿Y qué se puede hacer para procurar aminorar estos riesgos? Vale decir, así como en lo biológico uno dice, mira, hay enfermedades de base que pueden ser mucho, pueden hacer que el efecto del virus sea mucho más duro, más grave, probablemente en la experiencia socioemocional también lo haya como factores de riesgo previos a tener que vivir esta experiencia de cuarentena. ¿Cuáles son y cómo los podemos minimizar o aminorar, estimado Camilo? Sí, bueno, yo creo que es muy importante esta pregunta porque justamente una de las cosas que ha tomado un poco de tiempo visibilizar es justamente que la infancia, las niñas, los niños, los adolescentes son una de las poblaciones más vulnerables a la situación de pandemia y particularmente por los efectos que esto tiene en términos del confinamiento, pero también en el mediano y en el largo plazo a propósito de entender que esta no es solamente una crisis en términos de la salud, sino que también es una crisis social que va a tener una serie de consecuencias en nuestras vidas, partiendo por una crisis económica, una recesión económica que ya estamos observando. En ese sentido, una de las cosas que ya han señalado la CEPAL, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y una serie de otros organismos internacionales, Human Rights Watch, por ejemplo, es justamente el poder plantear la situación de vulnerabilidad y los riesgos en los que están expuestos los niños. Y ahí yo creo que hay dos cosas, por un lado estos riesgos y por otro lado cuáles son dentro del grupo de los niños las poblaciones más vulnerables. Entonces, en relación a los factores de riesgo, yo diría que son cuatro grandes cuestiones las que nos debiesen preocupar y que están a la base, como tú planteabas en la pregunta, y que son en primer lugar la pobreza. En Chile ya tenemos cifras, la última CACEN del 2017, de una pobreza multidimensional en la niñez de casi un 23%, y que probablemente con toda la situación de recesión que se va a venir, eso va a aumentar. Como ya se ha estado estimando la CEPAL, que ha planteado algo de eso, y los efectos que eso tiene en términos de el aumento del trabajo infantil, situaciones de desnutrición que son importantes por los efectos que tienen en el desarrollo de los niños. Otro elemento de riesgo es el tema del acceso al agua. En Chile actualmente hay cerca de 400.000 familias que son abastecidas con camiones al jive. Y en un contexto de donde los sanitarios es relevante, esa es una brecha que es grave y que afecta en términos de la vivencia cotidiana de las familias, pero particularmente de los niños, de no contar con un elemento tan básico como el agua. Después tenemos el hacinamiento, donde los niños de 4 a 17 años son los más afectados por situaciones de hacinamiento de los hogares de nuestro país. Y finalmente el tema del acceso a internet. Un 73% de los hogares en Chile no tienen conexión pagada, y a propósito de todos los desafíos que plantea la educación a distancia, ahí tienes otra brecha que hace efectivamente mucho más vulnerable a la población infantil. Y en donde, como te señalaba también al principio, tenemos grupos de mayor vulnerabilidad en donde uno pudiese destacar los niños que se encuentran en cuidados alternativos en las residencias de Sename, que son cerca de 10.000 aproximadamente hoy día en Chile, los niños en situación de calle, que bordean los 600 niños, niños en situación de discapacidad, niños migrantes, niños viviendo en campamentos. Entonces, todos estos elementos que están a la base como factores de riesgo y factores de vulnerabilidad en la infancia, hacen que esta población esté mucho más vulnerable a los efectos de esto. Y esto involucra precisamente la necesidad de tener una visión política, de pensar en medidas específicas para la población infantil que vayan más allá de los temas de la educación a distancia y que contemplen elementos como los que te señalaba en términos de hacinamiento, pobreza, acceso al agua, acceso a internet y todos los elementos que tienen que ver con la protección integral y en torno a cuidar situaciones de negligencia, maltrato y violencia. Claudia, quisieras hacer algún comentario aquí. Camilo ha mencionado la pobreza, el acceso al agua, el hacinamiento, el acceso a internet, desde el punto de vista de la salud mental, me parece que si bien todos son aportantes como vulnerabilidades, ¿el hacinamiento pudiera constituirse como uno de los más complejos? Mira, yo creo que es uno de los que menciona Camilo, que efectivamente es uno de los más complejos, pero creo que todos tienen un nivel de complejidad particular pensando en los distintos riesgos para los niños y adolescentes. Quizás quisiera profundizar un poquito más en lo que mencionó al final Camilo respecto del tema de la violencia y maltrato hacia los niños, porque creo que ese es uno de los riesgos psicosociales más altos que estamos teniendo en este momento, asociado a las situaciones de cuarentena, pero también asociado a todo lo que implica el estrés individual y familiar asociado a la pandemia, que yo creo que no es menor, porque en el fondo no es solo la cuarentena, sino también es el estrés que nos implica estar en una situación de constante riesgo a nuestra salud, a la salud de nuestros familiares, de nuestros conocidos. Y algo que, al igual como mencionaba Camilo, que distintas organizaciones internacionales han mencionado como distintos riesgos hacia los niños, uno de los riesgos más importantes que se ha mencionado, por ejemplo, desde la misma UNICEF, es el riesgo para la protección infantil, y se ha mencionado específicamente el riesgo de aumento de situaciones de maltrato y abuso sexual infantil en la condición de pandemia, de crisis sanitaria, de cuarentena. Y es que es súper importante... Claudia, precisamente a ese respecto se ha puesto mucho énfasis y con justa razón, claro, en la situación de las mujeres, de la violencia y abuso en la que están sometidas las mujeres. Pero no se ha hablado mucho efectivamente de lo que tú señalas, de esta vulnerabilidad de las niñas, niñas y adolescentes en esta situación. Sería interesante saber qué datos, con qué datos contamos hoy día para evidenciar esto, que es un riesgo latente en un contexto en que tenemos que vivir de un modo diferente. Mira, ahí yo creo que hay dos elementos. Uno es que las cifras no son claras en este momento, y yo creo que no son claras por una razón muy importante, y es que lo que se ha mencionado es que está el riesgo de que aumente las situaciones de maltrato y abuso, pero dado el mismo contexto, es probable que la detección de las situaciones de maltrato y abuso sea más difícil en este contexto, que la denuncia sea más compleja. Y, de hecho, las cifras son discordantes, porque hay algunos organismos que mencionan que han aumentado las denuncias de maltrato infantil, otros que mencionan que han disminuido. Entonces, en el fondo, esto nos habla de que probablemente estamos ante el riesgo del aumento, pero las cifras aún no son claras porque es probable que la denuncia esté detenida en este contexto. Entonces, yo creo que lo que es importante es destacar como el por qué entendemos que, y los distintos organismos han mencionado, del posible aumento, y tiene que ver, como decía Camilo también antes, del aumento de los factores de riesgo asociados al maltrato y abuso sexual infantil, que tienen que ver con estas situaciones de estrés familiar, de estrés económico, también el tema del aislamiento social es un factor de riesgo en general para este tipo de situaciones. Además, añadir a esto el tema de los problemas de salud mental, que han aumentado tanto en los adultos como en los mismos niños, y ese claramente es un factor de riesgo para situaciones de maltrato. El que los padres estén más estresados aumenta la posibilidad de agotamiento parental, y eso se ha visto que tiene como consecuencia el aumento del maltrato, o la misma situación de salud mental de los niños. Se ha visto que ha aumentado muchísimo la inquietud en los niños, los problemas para dormir, la agresividad, la demanda de los niños hacia los padres, y ese elemento también es un factor de riesgo para maltrato infantil. Entonces, en el fondo, estamos en un contexto en donde tenemos distintos factores de riesgo aumentados, y por otro lado, factores protectores han disminuido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la asistencia al contexto escolar es un factor protector. O sea, que hay una profesora que pueda detectar un cambio de conducta en el niño es un factor protector. Los controles sanos de salud, el que los niños estén vinculados a instituciones de protección, por ejemplo, vinculados a distintos programas de SENAME, todo eso son factores protectores. El que los niños puedan conversar con sus padres, con sus amigos. En los adolescentes se ha visto que muchos adolescentes cuentan situaciones de maltrato o abuso sexual a sus compañeros. Entonces, el que todos esos elementos estén disminuidos en este contexto, o sea, los niños no están asistiendo al colegio, tienen menos contacto con sus padres, probablemente han disminuido todos los controles sanos de salud, probablemente hay algunos elementos que se han mantenido con la telemedicina, ¿cierto? Pero eso también tiene sus limitaciones, ¿cierto? Por ejemplo, un médico no puede hacer una observación a partir de la telemedicina, ¿cierto? No puede hacer un examen físico completo donde, por ejemplo, podríamos detectar algún moretón o algo en un niño, ¿cierto? Entonces, de alguna manera estamos en una situación en donde las cifras no son claras, pero también porque tenemos aumentados factores de riesgo, disminuidos factores protectores, en los cuales podemos pensar que las situaciones de maltrato y abuso van a aumentar, que puede ser que la mayor detección y denuncia no la tengamos ahora, sino que la tengamos cuando termine la pandemia o cuando terminen las cuarentenas. Correcto. Y Claudia, ¿cómo hacemos en primer lugar para procurar prevenir estas experiencias de abuso y maltrato de niños, niñas y adolescentes en cuarentena? ¿Qué? Porque yo estaba leyendo ayer, por ejemplo, un artículo que daba cuenta de que en el caso de los adolescentes y particularmente los adolescentes que están en cuarto medio hoy día, lo que yo leía de ese artículo y de los testimonios que ahí se daban es una progresiva disociación de los y las estudiantes respecto a esta alternativa tan mal implementada como ha sido la educación no presencial desde el Ministerio de Educación que en el fondo puede decir mire lo que ahora lo que usted hacía presencialmente hágalo o no presencialmente y comuníquese con su estudiante y más o menos por ahí terminó la preparación para eso y lo que yo leía efectivamente como era bastante previsible es una disociación un desinterés ellos mismos señalaban ahí que no tenían mucha que utilizaban los recursos tecnológicos que en su generación saben usar bastante mejor que en la nuestra verdad para por ejemplo apagar la cámara apagar el micrófono y salirse de eso entonces eso significa que ese muchacho ese adolescente vuelve a su hogar vuelve al espacio donde está obligado a mantenerse y que hacemos entonces para prevenir para que eso no signifique generar por ejemplo violencia en el caso de los padres que ven que su hijo o hija ya no está asistiendo regularmente ni siquiera a las que podríamos llamar teleclases y otros casos mira yo creo que un poco a partir de lo que yo comentaba previamente yo diría que el tema es intentar disminuir los factores de riesgo y intentar aumentar los protectores o sea uno de los factores de riesgo importante como yo les mencionaba es la salud mental tanto de niños y padres entonces en la medida que procuremos tener medidas para favorecer la salud mental en ambos podemos digamos prevenir que situaciones de maltrato o abuso puedan aumentar también también es importante el tema de todas las medidas que desde el gobierno se puedan establecer para dar más seguridad en términos económicos a las familias ¿cierto? y por otro lado yo creo que es muy importante el cómo procuramos que los factores protectores se mantengan o sea lo que muchas veces se ha discutido de que esto es un distanciamiento físico no un distanciamiento social que ocurra lo mismo respecto de las instituciones que cumplen funciones de protección y de cuidado a niños y adolescentes o sea el que por ejemplo el vínculo con los establecimientos educacionales no sea solo por materias educativas cuando los niños van al colegio los profesores los inspectores los profesionales encargados de las UTP de orientación en general no están preocupados solo del proceso educativo en términos de contenidos de los niños también están preocupados de su salud mental de preocupaciones respecto de su vida familiar entonces es importante que ese vínculo con el sistema escolar se mantenga no solo en términos educativos como formales sino también en términos como integrales y por otro lado todo lo que implica vínculo con instituciones que puedan ser protectores por ejemplo niños que estaban vinculados a programas de cename a OPD de las comunas que eso se pueda mantener aun cuando sea a distancia y también favorecer que se mantengan todos los vínculos con los pares de los niños y adolescentes o sea que puedan estar vinculados por llamadas telefónicas por video llamadas o sea que esos vínculos no decaigan porque acá lo importante es que efectivamente lo ideal es prevenir que estas situaciones no ocurran pero si llegan a ocurrir otro elemento importante es detectarlas lo antes posible entonces la medida que el niño esté vinculado con adultos que sean significativos con pares que puedan contener eso también puede favorecer que los niños puedan develar tempranamente una situación de maltrato y abuso y por lo tanto podamos detener la tiempo correcto Camilo hay algunas situaciones de niñas y niños y adolescentes que son particulares porque están viviendo en un contexto distinto a lo cotidiano por ejemplo me refiero a aquellos niños y niñas que viven en espacios donde hay personas familiares que podían estar contagiados y tienen la posibilidad de hacer su cuarentena en la casa hay espacio suficiente pero en ese espacio se incluyen también niños y niñas y adolescentes también están los hijos hijas familiares de los trabajadores y las trabajadoras de la salud que son otro espacio de riesgo y como eso también repercute en su vida o en los casos ya más graves y más lamentables por cierto aquellos que han perdido familiares y a veces familiares muy muy cercanos como producto de esta pandemia ¿cómo acompañamos estos casos ya distintos más graves más extremos de efectos que no solo son la cuarentena sino los efectos de la pandemia en la familia? sí bueno yo creo que justamente una de las características de lo que estamos viviendo es que instala de golpe la ruptura de una continuidad de un modo de vida que teníamos y que acerca situaciones como las que tú comentas que son complejas dolorosas como por ejemplo las situaciones de muerte y de duelo a propósito de familiares que en torno digamos a esta situación de pandemia yo creo que en esto bueno yo creo que hay varias cosas yo creo que a propósito de todo lo que hemos estado conversando creo que el cuidado de la niñez es una cuestión en donde los adultos tenemos un rol clave un rol clave en términos de cómo nos relacionamos y entendemos a los niños no solamente desde sus dificultades problemas y necesidades sino también desde sus recursos y cómo también podemos confiar en aquellos elementos que ellos tienen también para también ellos mismos desarrollar sus propias formas de autocuidado yo creo que ahí también tenemos mucho que aprender nosotros los adultos particularmente de los adolescentes en realidad todos los niños de cómo también ellos se las arreglan para enfrentar eso digo esto porque hay muchas cosas que nosotros los adultos no conversamos o eludimos estos problemas difíciles como por ejemplo el tema de la muerte justamente porque tenemos esta idea errada de que hablar de eso puede dañar y yo creo que es más bien todo lo contrario en la medida que nosotros hagamos un reconocimiento del otro en tanto un sujeto que puede recibir palabras que puede generar preguntas que puede instalar un diálogo con uno también de alguna forma estamos cuidando y protegiendo una relación en base a un vínculo afectivo entonces creo que creo que como principio más allá de reconocer todos los elementos que hemos estado conversando en torno a los factores de riesgo los factores protectores yo creo que es súper importante no subestimar las capacidades de los niños para hacer frente a situaciones difíciles como por ejemplo la pérdida de un ser querido y en ese sentido más específico yo creo que una de las cuestiones importantes a tener presente en situaciones como esa primero la muerte es una cuestión que no llega con la pandemia es una situación que es de la experiencia humana y que nos toca digamos nos puede tocar en cualquier momento entonces no es que digamos sea un tema nuevo sino que está permanentemente presente y ahí yo creo que lo primero es poder hablar comunicar con explicaciones claras y sencillas de lo que ha ocurrido evidentemente eso va a depender de la edad de los niños un niño más pequeño necesita probablemente explicaciones más sencillas más concretas y probablemente su respuesta también va a ser distinta a un niño más grande que tiene otros recursos para poder expresar sus emociones y en ese sentido la validación la expresión emocional son elementos que hay que poder permitir de parte de los adultos es esperable que aparezca la tristeza que aparezca la rabia y ahí es necesario asegurarle al otro que uno está disponible que sentirse así no tiene nada de malo eso no es un problema sino que el problema sería más bien guardárselo y eso justamente instala la posibilidad de que el otro se sienta en un marco de contención y seguridad y finalmente bueno yo creo que también hay que ir monitoreando a los niños ya no solamente en torno al tema del duelo sino a otras a otras pérdidas también tienen que ver con los vínculos afectivos ¿no? yo creo que permanentemente a los niños también hay que poder preguntarles o decirles ¿no? hoy día te veo más triste hoy día te veo mejor yo creo que es importante que los niños perciban ¿no? que hay adultos que lo están observando reconociendo acompañando que están ahí disponibles y justamente tener presente volviendo al tema del duelo la necesidad también de a propósito todo lo que está pasando con que los funerales están súper restringidos bueno la necesidad también de generarse estos ritos y que también los niños puedan participar de eso ellos incluso también proponiendo cosas que puedan ser importantes y que recuerden a aquellas personas que ya no están están también las situaciones que viven estos niños niñas y adolescentes cuando son familiares hijos hijas de personal de salud que están en un espacio de trabajo de permanente riesgo y eso lo saben porque lo ven en reportajes de la televisión en fin también es ahí recomendable Camila Claudia la conversación Camilo digo Claudia la conversación el abordar este tema en términos serenos con que por ejemplo haciéndoles ver que uno está protegido está cuidado y que bueno es un riesgo pero es un trabajo que hay que hacer no es posible evitar ese riesgo pero por una finalidad superior estoy pensando en voz alta ¿qué piensan ustedes a ese respecto? Bueno como señalaba yo creo que tenemos que los adultos perderle el miedo a poder ponerle palabras a las situaciones que estamos viviendo muchas veces los niños sobre todo los más pequeños están mucho más limitados de poder ponerle palabra a las experiencias que viven y ahí es súper importante el rol que pueden tener los adultos en ese marco porque además no es cualquier persona la que lo dice es la mamá el papá el familiar alguien que tiene un vínculo afectivo y que ya el hecho de poder explicarlo de manera clara sin duda ayuda a que ese niño pueda comprender y también se generan ciertos elementos para poder también elaborar lo que estamos viviendo yo creo que finalmente el hacerse entre comillas los locos de la situación que como decía hace un rato ha generado un cambio abrupto en nuestra cotidianidad es más bien mantener una situación que puede generar mucha más angustia mucha más incertidumbre y que a veces el silencio o los secretos en torno a estos temas más bien la profundizan más que ayudan a aliviar las angustias las fantasías también que surgen a propósito de esta situación que nos está afectando a todas y a todos si claudia tú decías adelante dale yo coincido ahí plenamente con con camilo yo creo que esto es en general para todas las situaciones no solo a partir de la pandemia no solo para las situaciones de duelo no para las situaciones de maltrato o sea en general yo creo que tenemos que pensar que uno de los elementos más importantes es que los niños necesitan muchas veces la ayuda de los adultos para que podamos contener lo que les está pasando y tal como dice Camilo evitar temas complejos no los ayuda o sea lo que ayuda es que podamos conversar de esos temas hay niños más pequeñitos que en vez de conversar querrán hacer un dibujo de cómo se sienten o más bien necesitarán la contención física pero en el fondo lo que necesitamos es dar espacios para poder conversar con los niños de estos temas y tal como decía Camilo antes confiar también en que si los niños se sienten en confianza para poder conversar con adultos significativos de las cosas que les preocupan lo van a hacer entonces necesitamos darles esos espacios porque muchas veces los niños no conversan de estos temas porque sienten que no pueden hablarlos con los adultos pero si como adultos nos mostramos como disponibles a hablar respecto de las preocupaciones que tienen de los sentimientos que tienen ellos van a empezar a hablar de esto con los adultos significativos y ese va a ser un espacio como decía Camilo para poder explicarles lo que está pasando para poder explicarles las dudas que tengan para poder contenerlos afectivamente respecto de lo que les está pasando y eso yo creo que es un criterio general o sea el generar instancia de confianza con los niños para hablar respecto de sus preocupaciones es un elemento súper importante para el abordaje de estas preocupaciones que están surgiendo en la pandemia pero también de otras por ejemplo yo que les hablaba del tema del maltrato y el abuso sexual o sea se ha visto que ese es uno de los factores protectores más importantes o sea que el niño cuente con figuras a las cuales puede señalar lo que les está pasando o sea ante una situación de maltrato o de abuso el niño rápidamente va a sentir que puede confiar en un adulto para contarle lo que está pasando y que ese adulto va a poder protegerlo y contenerlo en ese sentido Claudia parece paradojal que hoy día a partir de lo que estamos conversando estemos potenciando el uso de los recursos tecnológicos que durante mucho tiempo en muchos ámbitos fueron demonizados ¿no? Léase celulares y otros mecanismos como los propios computadores ¿no? para mantener este contacto social porque insistamos en la idea que ustedes han señalado de que se trata de distanciamiento físico pero no de distanciamiento ni emocional ni social y por otro lado estamos bombardeados permanentemente por las informaciones que se suceden en la televisión que es probablemente el medio que más llega a las casas ¿no? y ahí tenemos entonces creo yo una oportunidad que les parece a ustedes de conversar también sobre esos contenidos sobre con las niñas niños y adolescentes ¿no? porque esos contenidos en general vienen sin filtro sino de la edición de los noticieros y ahí tenemos entonces oportunidad de hacerlo ahora y de que Ocalá se mantenga ¿no? como costumbre una vez que la pandemia haya pasado ¿no? ¿les parece a ustedes ese sentido del uso de la tecnología y de la conversación a partir del uso de la tecnología mucho mejor que la demonización que estábamos viviendo antes? claro yo creo que hoy día efectivamente la tecnología nos ofrece una posibilidad de mantenernos vinculados con los otros que es justamente una de las cosas que esta pandemia ha generado ¿no? la situación ¿no? de hacer más complejo la posibilidad de encontrarnos con otros en espacios que además eran en el espacio público ¿no? entonces claro yo creo que la tecnología puede ser un aliado en el marco ¿no? de justamente permitir ese intercambio esos encuentros pero también asumiendo sus limitaciones ¿no? yo creo que bueno efectivamente por ejemplo es interesante lo que pasa a propósito del uso de la tecnología en los contextos escolares ¿no? porque si bien efectivamente tú ahí comentabas ¿no? como no necesariamente las niñas los niños los adolescentes se sienten cómodos en esos espacios a través del uso de la tecnología pero el punto ahí es cuál es es el sentido que tiene ese encuentro cuando lo que probablemente puede resultar mucho más cómodo tiene que ver con aquellas instancias en donde lo que exista es la posibilidad de saber cómo está el otro de contar en qué estado de encontrarse a propósito de poder jugar o compartir algo en la línea de un juego de una conversación de un momento más lúdico entonces claro la tecnología nos puede servir pero tiene que pensarse justamente a propósito de cuál es el sentido que tiene para preservar los vínculos ¿no? y ahí es donde yo creo que todavía tenemos mucho trabajo por hacer y hay cosas por ejemplo en términos no de los espacios educativos que hay que repensar pensando que esto probablemente nos va a acompañar no solamente este año sino el próximo y en donde las maneras en cómo nos vinculamos tienen que poder ser acompañadas y ahí el rol de los espacios educativos puede ser muy importante no solamente con las niñas los niños y los jóvenes sino también con los padres que también necesitan cierto sostén cierto apoyo de los espacios más institucionales formales Sí y ahí quisiera agregar a lo que a lo que dice Camilo que yo también creo que en este contexto las tecnologías nos van a ofrecir un espacio muy rico de encuentro con otros pero también es súper importante que tengamos presente también los riesgos que tiene la tecnología no sólo por ejemplo como se ha planteado desde el tema médico o neurofisiológico neuropsicológico del tiempo que dedicamos a las pantallas pero si no también respecto de los riesgos más en el ámbito psicosocial o sea recordemos que también tenemos situaciones de abuso o acoso por medios digitales por lo tanto también es súper importante que como adultos estemos pendientes de regular con quién están vinculados los niños en qué páginas están accediendo obviamente no se trata de estar encima de ellos todo el día pero sí estar atentos a cuáles son los contenidos a los cuales están accediendo por medios digitales con quiénes se están contactando para poder también prevenir situaciones que pudieran ser de riesgo a través de internet Claudia una vez que se ha manifestado una situación de abuso maltrato violencia intrafamiliar que ha afectado especialmente a un niño niña o adolescente qué hacemos en ese caso qué recomendamos a la familia cuando ya la situación ha ocurrido efectivamente había un adulto que se a quien el niño comunicó esto directa o indirectamente qué procedemos qué hacemos al interior de la familia claro del grupo que está conviviendo y al exterior con quién nos contactamos cómo nos contactamos qué hacemos en esa situación como padres o como personas que convivimos en ese contexto bueno yo creo que acá lo importante es que ante un reporte cierto de un niño en una situación de maltrato o abuso sexual es importante la realización de la denuncia ya en el contexto como habitual lo común es realizar la denuncia presencialmente ante los organismos correspondientes que es carabineros policía de investigaciones fiscalía y que puede seguir haciéndose incluso se ha señalado que si uno va a realizar una denuncia uno de estos organismos no te pueden penalizar cierto por incumplir la cuarentena cierto porque hay una situación de riesgo que tú estás denunciando sin embargo también están habilitados canales telefónicos de denuncia por ejemplo carabineros de chile tiene el 133 y además tiene un fondo de denuncia de situaciones asociadas a niños que es el 147 además fiscalía tiene habilitado denuncias por internet la defensoría de la niñez también entonces también está la posibilidad de realización de denuncias por medios digitales y es importante que la denuncia lo que activa es un sistema de protección hacia el niño o adolescente por lo tanto desde por ejemplo los organismos judiciales se puede determinar algunas medidas cautelares por ejemplo el distanciamiento del agresor o se puede derivar al niño a algún programa de atención o de orientación a la familia por lo tanto en el fondo la denuncia puede generar estos mecanismos si es que estamos ante una situación más bien como de sospecha cierto creemos que el niño puede haber sufrido una situación de maltrato o creemos que puede haber una situación de abuso hay también canales telefónicos de orientación ya está el fono infancia que que es un un teléfono de ayuda en general a situaciones de crianza especialmente dirigido a los padres a adultos cuidadores y que ahí pueden recibir orientación también hay una línea que se llama la línea libre que es el 1515 que es dirigido a niños y adolescentes o sea si el mismo niño adolescente tiene una consulta tiene una duda puede recibir orientación ahí y el otro elemento que también no se nos debe olvidar y que yo no mencioné previamente es que también algo que se ha visto que ha aumentado mucho cierto es la violencia en la pareja cierto la violencia hacia la mujer y no tenemos que olvidar que muchas veces esto ocurre en hogares donde hay niños presentes y por lo tanto los niños también pueden estar expuestos a la violencia entre sus padres y eso se ha visto incluso hay autores que lo reconocen como una forma de maltrato también el estar expuesto a la violencia entre los padres por lo tanto también ante situaciones de violencia hacia la mujer es muy importante estar atentos también al que pasa con esos niños si esos niños también han estado expuestos a este tipo de situaciones para poder proveer la ayuda necesaria y ahí también hay teléfonos tanto de orientación como de denuncia respecto de violencia hacia la mujer pero que tenemos que tener especial foco en los niños y adolescentes Camilo aparte de las situaciones propiamente psicológicas si así las podemos llamar como efectos de la cuarentena del tipo impacto emocional confusión incertidumbre u otros que otros aspectos ya en lo más psicosocial tú señalarías como los que más se han observado o como los que tenemos que tener especial atención como adultos en el contexto de estar viviendo una cuarentena con niños con niños niñas y adolescentes en ese contexto aquí tenemos que estar atentos desde el punto de vista psicosocial sí bueno yo creo que una de las bueno ya hemos ido mencionando algunas cosas el tema de la violencia por supuesto hacia los niños pero también la violencia intrafamiliar son cuestiones que en el contexto de cuarentena justamente instalan situaciones de mayor riesgo dado la serie de situaciones de estrés a las que están sometidas los grupos familiares desde lo económico desde lo afectivo desde la posibilidad de mantener una cotidianidad que se ha visto interrumpida por la situación de pandemia y de confinamiento el temor a enfermarse hay una serie de elementos que como bien comentaba Claudia en un principio instalan factores de riesgo en torno a situaciones de negligencia maltrato hacia los niños y también en el contexto de la familia entre la pareja yo también agregaría algunas otras cosas que nos debiesen de alguna forma tener atentos una tiene que ver justamente a propósito del tema escolar como la situación de inequidades respecto del acceso a plataformas virtuales como yo señalaba en un principio también son un factor importante que puede generar un problema relevante en términos de la de la exclusión escolar mejor dicho de aquellos que no tienen acceso a estas plataformas o que no tienen condiciones en sus hogares para poder sostener un proceso de aprendizaje ya sea porque no está la tecnología o porque no tienen un espacio físico y un acompañamiento para poder realizarlo entonces eso es un problema lo mismo sucede con el tema del trabajo infantil que va a ser una situación que vamos a tener que observar porque frente a la a la a la ausencia de poder tener recursos para acceder a la alimentación lo más probable es que entre entre que los niños estudien principalmente los adolescentes y aporten justamente al sustento familiar por un tema de sobrevivencia probablemente va a aumentar el tema del trabajo infantil con todos los riesgos que eso genera y finalmente yo agregaría otro problema que no se ha discutido mucho que tiene que ver con una situación en torno a el uso más bien el repliegue de todo lo que implica los espacios públicos y la posibilidad de generar instancias de participación de pertenencia de constitución de colectivo en donde niñas niños y adolescentes tienen una historia de prácticas en torno a eso y que de alguna forma también esta situación deja mucho más limitado la posibilidad justamente de encontrarse de organizarse de participar más activamente a propósito de temas ámbitos temáticas que para ellos son importantes y que históricamente además han sido agentes relevantes en justamente instalar temas que son relevantes para nuestra sociedad en su conjunto basta no ir muy lejos y acordarnos a propósito de octubre pensando cómo el confinamiento es una situación que merma justamente la posibilidad de acción de organización de participación más ciudadana que tienen los niños las niñas y los adolescentes yo creo que ahí también hay un problema que nos va a invitar a pensar justamente cuál va a ser el rol de los niños justamente en los espacios sociales en los espacios públicos en los espacios comunitarios claro y la la modalidad de educación vía mecanismos no presenciales como decía antes Claudia tal vez también debió ser hacer énfasis en eso mucho más que lo netamente académico en los temas disciplinares creo que lo que menos y aquí hablo como educador lo que menos necesitan hoy día nuestros estudiantes nuestras niñas niños adolescentes es el énfasis académico lo que hoy día necesitan es lo que hemos estado conversando aquí de vinculado con su optimización con su vida con las preguntas con la organización que no pierdan ese sentido de organización que como bien dices Camilo ha sido decisivo en los últimos años y en la historia del país buena parte de cambios en el país han provenido de las organizaciones secundarias estamos ya llegando al final les quiero plantear la posibilidad de que si algún tema que sea relevante en este contexto de niños niñas y adolescentes se nos ha quedado en el mouse para decirlo tecnológicamente lo puedan agregar Claudia Camilo y que no haya estado en la conversación hasta este momento y que a ustedes les parezca relevante respecto a esta experiencia de niños y adolescentes en el contexto de la pandemia por mi parte creo que hemos tocado diferentes temas obviamente hay muchos que podríamos seguir profundizando pero quizás mencionar un poco de estar muy atentos a los niños niñas y adolescentes algo que muchas veces pasa y es atendible ¿cierto? ante estas situaciones que estamos viviendo en que hay situaciones de salud complejas económicas complejas muchas veces como que los niños se invisibilizan un poco ¿ya? se invisibilizan sus preocupaciones se invisibilizan su malestar y que muchas veces los niños no lo expresan verbalmente ¿cierto? lo expresan a través de inquietudes que andan más demandantes o más llorones o sea a veces también lo expresan a través de la conducta entonces es muy importante que estemos muy atentos a cambios conductuales que tengan los niños a cambios en el estado emocional a verbalizaciones que puedan tener para poder acogerlos en ese momento poder entender lo que está pasando con ellos y a partir de eso poder realizar las distintas acciones que sean pertinentes ¿cierto? pero en el fondo para mí yo creo de esta conversación que hemos tenido el mensaje es estar como muy atentos a lo que está ocurriendo también a los niños y adolescentes aun cuando en el fondo se entiende que estamos en un contexto de mucho estrés poner también ojo en el estrés que también están viviendo los niños y adolescentes y que tal como decía Camilo al principio se ha visto que los niños y adolescentes son un grupo especialmente vulnerable ante las situaciones de esta pandemia Sí yo en la línea de lo que plantea Claudia también ahí quería complementar que yo creo que esta situación histórica inédita que estamos viviendo como sociedad creo que también hay que verla en términos de una oportunidad a propósito del lugar que tienen los adultos en su relación a los niños y a los jóvenes es justamente un poco lo que plantea Claudia cómo aprendemos a escuchar a observar a estar también de alguna manera disponibles para permitir las distintas formas de expresión no solamente por supuesto del malestar que es una cuestión que a todos nos preocupa pero también de aquellas producciones que de alguna forma son formas que niñas niños y adolescentes tienen para poder hablar de lo que están viviendo a qué están jugando qué preguntas se están haciendo a quiénes echan de menos cómo se imaginan el país post pandemia yo creo que ahí tenemos una deuda en términos del mundo adulto de cómo generamos justamente espacios formales dispositivos instancias metodologías no solamente políticas sino también de investigación que recojan justamente las percepciones las experiencias más desde las voces directas o de las representaciones directas que las niñas los niños y los adolescentes puedan ir construyendo en torno a esta pandemia y que yo creo que eso finalmente también nos va a permitir tener más claridad de cómo acompañarlos cómo apoyarlos a propósito de las implicancias que tiene toda esta situación no solamente ahora sino en el largo plazo Sí yo estaba pensando mientras ustedes nos hacían esa reflexión particularmente en el caso de los adolescentes y su descubrimiento en materia de sexualidad creo que también hay allí una temática que las personas los adultos deben estar atentos particularmente en ese grupo etario el descubrimiento de su sexualidad la vivencia de esa sexualidad en este contexto obviamente que va a generar también dificultades no sé qué piensan ustedes a ese respecto estar atentos descubrir ser muy cuidadosos además no omitir el tema no omitirlo como ya hemos hablado sobre otras temáticas y estar atentos aquí en esos casos en ese grupo etario en particular y en esa temática en particular o sea yo creo que como siempre a partir de lo que estábamos conversando estar atento a las dudas que puedan surgir a generar espacios de confianza con los adolescentes para que puedan expresar sus dudas sus preguntas al respecto y yo creo que también un poco respecto de lo que conversábamos anteriormente favorecer que se mantengan los vínculos con los pares porque también las conversaciones con los amigos son súper importantes para los adolescentes también ir conociendo respecto del tema de sexualidad pero también que también lo convinculamos a algo que conversábamos antes el tema de regular el acceso a los medios digitales ¿cierto? porque a veces los adolescentes conocen de sexualidad a través de medios digitales en páginas que no son apropiadas para su edad entonces también los adultos podemos ir orientando respecto de eso a los adolescentes Perfecto Camilo No, yo creo que solamente agregar que en la experiencia sobre todo de la adolescencia un desafío es como no solamente mantener los vínculos como señalaba Claudia sino que las experiencias de vinculación con otros a distancia también tengan el carácter de lo íntimo yo creo que es una cuestión que es súper importante no va la experiencia bueno de cualquier persona pero particularmente en esa edad donde además hay algo de la relación a los adultos a la mamá al papá que se va reconfigurando y que hay una suerte como de distanciamiento para poder reafirmarse en una propia identidad por supuesto que el rol que tienen los pares en términos del desarrollo de la identidad el sentido de pertenencia es muy importante pero eso tiene que también estar acompañado desde la posibilidad de generar espacios de intimidad que sean respetuosos de esos vínculos y ahí bueno la familia tiene ahí también un desafío de cómo asegurar esos espacios de intimidad perfecto bien pues muchísimas gracias estimado estimada Claudia y estimado Camilo por esta conversación hemos constituido entonces este conversatorio de la semana 2 de este curso sobre salud mental en contexto de pandemia agradecemos a Claudia Capela psicóloga máster en salud mental de niños y adolescentes doctora en psicología y por supuesto también a Camilo magíster en psicología clínica y coordinador actual del núcleo de estudios interdisciplinarios en infancias de la facultad de ciencias sociales de la universidad de chile muchísimas gracias a ambos por el tiempo por la dedicación por las recomendaciones que hemos compartido en esta conversación y esperamos entonces que en el decurso de este desarrollo del curso en esta segunda semana podamos efectivamente entregar un aporte a quienes están viviendo esta situación y a quienes especialmente la están viviendo en compañía en conjunto con niños niñas y adolescentes les agradezco mucho y les deseo que estén muy bien gracias gracias bien así ha sido nuestra conversación acerca del tema que nos ocupa durante esta segunda semana del curso y primera en realidad en que ya empezamos vamos a abordar las temáticas propiamente definidas para este les agradezco también la atención y les invito a revisar los demás materiales y a realizar las demás actividades que les proponemos durante esta segunda semana de nuestro curso sobre salud mental la cuarta ola de la pandemia gracias que estén bien gracias